Hola, bienvenidos a esta sesión de noticias, las 5 más. El 24 de junio la iglesia celebró el nacimiento de San Juan Bautista, el profeta del Altísimo. Su nacimiento profetizó la natividad de Cristo el Señor, y su existencia brilló tanto que el mismo Jesucristo exclamó, no haber entre los nacidos de mujer, una persona tan grande como San Juan Bautista. Hoy la iglesia católica celebra al sacerdote español fundador del Opus Dei, San José María Escriba de Balaguer. El pasado sábado 19 de junio, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez realizó nombramientos en los que se destaca. Al padre Hugo Mario Noza, quien asume como vicario parroquial de la parroquia Espíritu Santo en inmediaciones del Parque Fundadores. Padre César Augusto Ladino, quien asume como párroco de la Sagrada Familia del Barrio Granada. De nuevo les recordamos que ya están abiertas las inscripciones al año lectivo 2021-2022 en el Instituto de Teología y Pastoral Benedicto XVI. El aporte es de 30 mil por semestre y las inscripciones irán hasta el próximo 23 de julio. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales en Facebook como Diosesis de Armenia, en Instagram como arroba Diosesis de Armenia y en YouTube como Diosesis de Armenia Canales Fake TV. Y estas fueron las 5 de la semana. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.